¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa porque me toca la fiesta? Perdón, ¿no vino Matilda, mi favorito? ¡Sí! ¡Mato! ¡Hola, Matilda, mi amor! ¡Mato, Matilda, le ayudo! ¡A bailar! ¡Mirá cómo corras, de gol! ¡Está re yumi! ¿Vio el partido? ¿Vio el partido? Estas son los yumi que yo te regalé, escucha. Viste a Marce que te regaló los yumi. ¿Te gustan los yumi? ¿Vio el partido, Matilda? ¿Viste el partido? Sí. ¿Con quién? ¿Con quién lo vio? ¿Con quién? Con Fer. ¿Con Fer y qué más? Y con Lili. Los abuelos. ¡Ay, lo vio con los abuelos! ¡Me encanta! ¿Gritaste el gol de Argentina, mi amor? Sí. ¡Ay, mi vida, por Dios! No puede ser más linda esta chica. Vamos, todavía. Bueno, después te voy a regalar unos yumi más que tengo para vos. ¿Querés más yumi? Sí. Bueno, muy bien. A los chicos hay que regalar. Mirá, por favor. Para Matilda, no tenés que mostrarlo en cámara. Son para Matilda, ya se se vieron. ¡Un besosito! No hay que meter el chivo en el bar, se entrega una motomera. Esto es para vos, mi amor. Esto es para vos, porque sos muy buena. Mirá. Tomá. Y esto también. ¿Y de qué cuadro? Lo único que sí, por... Esperá, yo te voy a tener esto. Cada yumi que yo te doy, me tenés que dar un beso. Te doy uno y me das un beso. ¡Wow! Es una dulzura esa nena. Eludió, ¿eh? Ahora te doy otro y me das otro beso. A ver. Acá. Qué linda que... ¿Pidamos bar, chicos? ¿Pidamos bar? Eludió, eludió el beso. No puede ser más lindo. ¡Maldito, Matilda! No puede ser más linda. Se le regalamos una bolsa. ¡Maldito, Matilda! ¡Uy! Ahora se lo da...